¡Mucho gusto! Mi nombre es Liberti Minuche de Giaidalu, de la prefectura de Yamanache, ciudad rodeada de montañas que me hace recordar a nuestros Andes peruanos y cuenta también con su famoso Monte Fuji, el cual me hace evocar el majestuoso Misti. Durante estos 200 años han sucedido eventos que han hecho que nuestra cultura haya cambiado y se haya convertido parte de nuestra identidad como peruanos, convirtiéndonos como embajadores de nuestro país en los lugares donde nos encontremos. Que estos 200 años sea para poder fortalecer esa identidad y que la distancia sea solamente para unirnos un poco más. ¡Feliz Bicentenario, querido Perú! ¡Feliz Bicentenario, querido Perú! ¡Feliz Bicentenario, querido Perú! ¡Feliz Bicentenario, querido Perú! ¡Feliz Bicentenario, querido Perú!